¡Vamos a iniciar el primer taller! de Técnicas Radiales para la Reserva Comunal Tuntanaim. Bueno, la participación, agradezco la participación de todos ustedes. Es muy importante que podamos continuar en este, como hemos conversado, son tres talleres de técnicas radiales. Este es el primero y va a ser importante que podamos continuar nuestra participación y culminar el programa de capacitación en técnicas radiales. El río Cenepa llega hasta acá y más llega hasta el límite Perú con el Ecuador. Acá, representante como sector Domingoza, nosotros hemos describido lo que hemos visto en nuestra riqueza, lo que existe en nuestra cuenca. Las quebradas más importantes son Kusumatac. También en ese cerro nacen las lluvias, las lagunas. Para mí, en principio, primera vez cuando llegué en el primer taller, estaba muy nerviosa, se me comían las palabras. O sea, antes de salir, sí, voy a decir eso, pero una vez donde salía se me olvidó todo. Entonces, pero gracias al taller aprendí muchas cosas, hablar en público, no bien, sino que estoy paso a paso. He tenido, así como un niño, pues, he tenido vergüenza, no he podido, casi no he podido hablar. Ahora estoy aprendiendo cada vez, ya no tengo vergüenza, ya no me quedo nervioso, ya estoy votando ya. Siempre unidos, Felipe, Miguel, José, Elber, Alberto, Ángel, Misael, Damián. A mí lo que me gustó es noticia, y también sociodrama. También es bueno para que aprendamos a hacer que en las comunidades, los oyentes también que entiendan cómo se hace el trabajo. Eso es lo que me ha gustado más. Buenas tardes, Karina. Desde Belén, a la voz de Tuntaneño. El ápoles de Belén, del río Santiago, señor Martín. Abuelo, abuelo. Hola. Hola, mi hijita, ¿qué pasó? ¿Con pescado? Abuelo, es que no he cogido ningún pescado, no hay nada, no he cogido ningún almuerzo. Entrevista porque cuando yo entrevisto a una persona, me siento como si estuviera conversando con él, los dos. O sea, me olvido de la entrevista, pero como si estuviera como normal con una persona. Y conozco muchas cosas, haciendo preguntas, y él me dice sí, me contesto, yo también hago preguntas conversando, yo lo gano, sí. Va a lo que meYouTuk. Me gusta esta entrevista. No, 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 no. La radio se ha convertido en una de las herramientas de gestión y de comunicación, entonces una comunidad que no está informada no cuenta televisión, no tiene señal de comunicación, pero la radio llega a la comunidad y entonces es como una columna vertebral que se requiere en la provincia de Conorcanqui, que las comunidades quieren informarse sobre temas de conservación de áreas naturales protegidas, cambio climático, todo relacionado al medio ambiente. Es muy importante, beneficia, sí, beneficia porque ya mediante radio, mediante programa, lo publican diariamente o semanalmente o mensualmente, informa a la población en general y así otros también escuchan. En este programa nosotros ya hemos reforzado nuestro conocimiento, vamos a seguir llevando ese conocimiento, vamos a enseñar a los demás, los que no conocen y mucho más que estoy aprendiendo cómo digitar las grabaciones, la limpieza que dan, entonces estoy aprendiendo nuevas ideas y para poder compartir con mis compañeros que están llevando acá el aspecto de ese curso. Mi compromiso es no quedarme aquí, seguir practicando, aunque me rece de aquí, sino a la comodidad de mi casa. Participar siempre, cuando hay taller y cuando instalaran radio, es participando, pues, seguir participando. Mi compromiso es apoyar y dar facilidad como jefe, al proyecto como jefe, al proyecto como vengo haciendo, facilitando. Eka, Tuntanaen y Cernan presentan La voz de Tuntanaen, rescatando nuestra identidad a Bajung y One Piece.